Este viene siendo el arnés de las direccionales, direccionales, wipers y luces altas y largas Mira, conector gris, conector negro y vienen estos dos otros dos conectores Y todo esto es las palancas de las direccionales Según yo lo desarmé para descarreglarlo ¿Por qué lo quité y por qué lo desarmé y por qué lo voy a cambiar? Porque el botón de las intermitentes, este botón no enclavaba Este botón no enclavaba, entonces por eso ya lo mandé a pedir, ya viene camino Eso sí, para cambiarlo hay que quitar todo El volante no es necesario quitarlo, nada más que yo el volante lo quité para que me hiciera buena tierra lo del clap zone Porque nada más había por un lado donde hacía tierra Entonces para que hiciera buena tierra y para checarlo, quité la bolsa del aire y la bolsa Y el volante, perdón, para arreglar esto, sí para que me pite bien Pero no es necesario quitarlo, sí es necesario quitarlo de más Y estos dos tornillitos, bueno, son tuercas Aquí van Aquí va una Aquí va otra Aquí va agarrado esto Sí, fue necesario quitarlos para quitar un conectorcito que es aquí Y el otro conectorcito que va aquí Que vienen siendo estos Y ya, así sale la palanca de las direccionales Este todo el arnés Este arnés va conectado aquí abajo Ahí Va de uno de un lado y otro de otro lado No puede haber equivocación porque hay uno que trae más pines que el otro Con que cuentes los pines con eso A no más que llegue la ponemos ¡Gracias! ¡Gracias!